Este día se reedita la final del premundial del año pasado, el FIBA Américas entre México y la selección de Puerto Rico. El valenciano Francisco Olmos enfrentando al granadino Sergio Valdeolmillos por nuestro país. Allí se verán las caras muchos de los jugadores que estuvieron peleando el año pasado. Por ejemplo, José Juan Barea enfrentando a Gustavo Ayón y compañía. Bueno, yo creo que es una bonita rivalidad. Yo creo que México, con la nueva cama de jugadores, con la mano de Sergio, han conseguido un equipo muy competitivo, con la referencia de Gustavo Ayón. Creo que es bueno para el baloncesto latino, para el baloncesto de centro, que salgan más equipos. Y creo que nadie esperaba que en el Mundial hubieran tres equipos si México, Dominicano y Puerto Rico hablan de nuestro nivel. Bueno, siempre es bueno, especialmente aquí en México, frente a su gente, siempre es bueno. Sí, sería bueno que lleguéramos a la final. Yo creo que sería la tercera, así que México sigue mejorando su juego como equipo, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ellos juegan bien duro defensivamente, están bien preparados y los hombres grandes, Gustavo Ayón y Mata no va a jugar, pero el año pasado nos hizo mucha gente, pero Gustavo Ayón, los hombres grandes y los gares, pues defienden muy bien. Tras este duelo, se conocerá qué equipo avanza como número uno del grupo B. Del otro lado estarán República Dominicana y la Selección Cubana. Estos cuatro tienen su boleto al Preolímpico el próximo año. Y solo queda conocer cuál de estos tres equipos estará en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto el próximo año. ¡Gracias!